Vibra como un beso en la mañana Como el mar cuando está en calma Como espuma sobre arena Rara como lluvia en el desierto Como sol en el invierno Como mágicas sirenas Ella es así, tan natural Tan sensual Ella es diferente a las demás Fuerte como un rock americano Como el beso que nos damos Como el barco en la tormenta Firme como el rayo que se vuela Por el filo de la puerta Y me trae noticias de ella Ella es así, tan natural Tan sensual Ella es diferente a las demás Eres chévere Tú eres chévere Todos aquí somos bien chévere Eres chévere Tú eres chévere Todos aquí somos bien chévere Eres chévere Tú eres chévere Todos aquí somos bien chévere Y ahora baila y goza Todos aquí somos bien chévere Eres chévere Ahora sí Eres chévere Todo mundo gozando Todos aquí somos bien chévere Bailando Cantando Esto que es chévere Eres chévere Gozala mami Todos aquí somos bien chévere Anda Eres chévere Es para ti Eres chévere Disfrútalo Todos aquí somos bien chévere Es todo tuyo mi negra Eres chévere Abusa Eres chévere Síguela pasando sensacional Todos aquí somos bien chévere Vamos Eres chévere Arriba todos Eres chévere Venga Anda A gozar Eres chévere Este es el ritmo Eres chévere Este es el sabor Eres chévere Esto es lo que te va a hacer Sentir Sensacional Chévere